Es seguro que me oíste hablar de lo que se puede hacer De la magia que tiene cantar y de ser quien quieres ser Ya no importa que pueda pasar sino lo que tu has de hacer El color que uses al pintar lo que piensas y el pincel Sé que existen duendes y hadas y que intentar es mejor que nada No te detengas, no guardes nada, vuela más alto y verás Voy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento y donde quiera yo voy Soy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento y donde quiera yo voy Y donde quiera yo voy Es seguro que me oíste hablar, vale más ser que tener De soñar, de amor y de caer, levantarse y renacer Sé que existen duendes y hadas y que intentar es mejor que nada No te detengas, no guardes nada, vuela más alto y verás Voy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento y donde quiera yo voy Voy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento y donde quiera yo voy Voy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento y donde quiera yo voy Voy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento y donde quiera yo voy Voy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento Soy mi mejor momento y donde quiera yo voy Y donde quiera yo voy Y donde quiera yo voy Voy donde sopla el viento, hoy digo lo que siento